hola a todos cómo están con ustedes silvana hoy quiero contestar a una pregunta muy frecuente porque tejo algunas veces los puntos por adelante y algunas veces los puntos por atrás en esta ocasión estoy tejiendo en el círculo es una manga de tejiendo chaleco para bebé y estoy tejiendo en el círculo con punto jersey miren estoy tejiendo tomando los puntos por la parte delantera si lo voy a tejer tomando ese punto por la parte de atrás el punto se me va a cruzar y va a quedar punto retorcido y va a quedar cualquier cosa entonces si queremos si no queremos tejer punto retorcido que en algunas puntadas hay que hacerlo si queremos tejer los puntos puntos jersey por ejemplo entonces tenemos que tomar el punto por la parte que la que sobresale en este caso sobresale la parte esa delantera que estamos tejiendo del círculo entonces estoy tomando el punto por la parte de adelante si lo tomo por atrás que el punto que este este lado trasero se nos esconde no sobresale en que no sobresale está más atrás que este este lado si lo tomamos aquí nos va a salir punto cruzado punto retorcido entonces lo tomamos por la parte de adelante si estamos tejiendo y de vuelta miren punto jersey el punto que está atrás sobresale entonces estoy tomando los puntos por atrás si lo tomo por delante me va a salir punto cruzado ven como sale entonces lo estoy tomando por atrás espero que esto se entienda por eso es que en algunos momentos tomamos los puntos por atrás y en otros por delante cuando hacemos por ejemplo trenzas cruces y todo eso en la primera vuelta pueden tomar el punto como quieran como es más cómodo porque no se va a notar nada ahora vamos a tejer la vuelta de greves y vamos a cruzar algunos puntos y van a ver que ahí no no hay diferencia después cuando tejemos punto al revés los puntos se van acomodando y ahí sí en la ahora vamos a ver voy a cruzar algunos puntos hacemos tipo trenza voy a cruzar 4 puntos por ejemplo 2 adelante 2 atrás estos dos puntos no tienen que cruzar se ven así tiene que seguir lo tomamos por atrás este también porque si lo tomamos así por delante se nos va a cruzar todo entonces sobresale este lado de atrás lo tomamos por atrás y estos dos puntos que están atrás no es lo mismo tomarlo por delante o por atrás porque aquí no se nota tomamos uno por delante otro por atrás y aquí en esta vuelta no se nota nada después cuando hacen la vuelta con los puntos al revés ahí sí se van a acomodar tejemos con los puntos al revés y aquí se van a ir acomodando miren en esta vuelta ya todos los puntos los tomamos por atrás porque el punto que está atrás sobresale que es más cómodo tejer así incluso que introducir la aguja así y cruzarlo no es más rápido más cómodo es por eso uno se da cuenta enseguida como hay que tejer ven los puntos donde los cruzamos ahí tejimos un punto por la parte de atrás uno adelante y no se nota aquí en la trenza por ejemplo no se nota así que pueden tejer como es más cómodo bueno espero que esto se entienda y